Lo hemos comentado en las fechas anteriores porque todo el mundo está bateando en el equipo. Andan por más de 300 cada uno. Baguette. Hoy tiene un hit. Oficialmente en dos turnos porque se sacrificó en el primer inning. Un sacrificio que marcó la dinámica con la cual entró el equipo y a Llavero al encuentro. Digo esto también para los que no pudieron acompañarnos desde el inicio. Porque había corredor en primera, precisamente Moreno. Tocó la bola y el corredor de primera llegó hasta tercera. De lado Barreto. Renberto Barreto, tercer pitcher que ha tenido que utilizar Guillermo Carmona. Tirándole. Le pichó por dentro y que bien se lo lleva. Se va Baguette mirando a Barreto. Que aparentemente ni dice ni comenta nada. En el círculo de espera. Flash deportivo. Las mujeres en los Juegos Olímpicos. Sí, como quiera que se aproxima el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Nosotros, nuestro flash deportivo, se lo dedicamos a las féminas aquí en Canal Habana Deportes. Bola Franca, el tiro a primera. Llega a tiempo el corredor. Trató de sorprender Ponce. Ahora también el ciclismo. Con la Copa 8 de marzo. Dicen que ganó la primera etapa Leandro Marcos y Kevin Vega. Ambos capitalinos de la Selección Nacional. Pues. Satélite deportivo internacional, pero también nacional. Gracias Guillermo. La conexión elevada hacia el central. Joasán se confundió, pero le dio tiempo. Se confundió. Los lentes estaban en la gorra. Y la bola en el sol. Vaya dilema cuando a usted le pasa eso. Que sabe que tiene los lentes, pero están en la gorra. Y a esa hora la bola está en el sol. Pero. De todas formas. Ángel. Ahí hay pocas cosas que puede hacer con las gafas de sol. Cuando la bola se te mete en el sol es bien difícil que aunque tenga las gafas. Te la puedes, te la puedes quitar. Aunque en este caso creo que hay más confusión. No sé si le molestó. En la cámara lenta no se ve tanto que le haya molestado el sol. Tal vez antes para partir. Lo cierto es que es raro ver a Ivazán Guillén confundirse de esta manera. Sí, esta no creo que es la literal esa que se mete en el sol. Sino más bien que cuando levantó la vista el sol lo encandiló. Sí, exactamente. Y no pudo medirla bien. Para mí es el viento que está soplando muy fuerte. Aquí lo sentimos y parece que le trajo la bola hacia adelante a Ivazán. También. O una combinación. Exactamente. Hablando de combinación, formación especial para Cepeda. Cepeda no ha creído esta tarde en combinaciones. Ahí está. La caja fuerte que trata de hacerle industriales en el infil. Pero Cepeda no es el cerro. Pero ha tenido la llave. Bola franca. Se fue el hombre aprovechando precisamente la formación. Esto es uno de los elementos que tenía en contra. Y es que... ¿Quién es el que puede entrar a cubrir? Y se fue abajo la formación. Ya, tienen que cubrir tercera base. Ahora, Cepeda esta tarde le ha dado un pelotazo. Un boleto. Sí, esa tiene su pro y su contra, Luis. Porque ahora le pueden bolear a Cepeda. Intencional. Le van a pichar. Bueno, pero también, Héctor. Bueno, pues le van a pichar. Esa jugada tiene su cosa. Porque ya Mendoza les ha impulsado. Bueno, pues ahí está. No creen formaciones. Como está Cepeda. Cañonazo. El corredor a la goma. El disparo. Out de la goma. Y la van a reclamar. La van a reclamar. Pero lo cierto es que Alberto Calderón soltó un cañonazo hacia dónde. Pero vamos a analizar esta jugada mientras vamos a ver la cámara lenta. Porque se va a reclamar, como bien indicaba nuestro hombre en el terreno, Guillermo Rodríguez, Juan de Dios León, tiene que venir, porque la acción fue en el home play. No puede ir el principal, Román Zamora, a esperar la llamada del cuarto de replay del estadio latinoamericano. Bueno, un tanto delante tuvo que venir Lázaro Ponce. Vean cómo tiene que regresar. Y usted puede sacar las conclusiones que quiera. Pero los que deciden son los árbitros en el cuarto del replay. Ahí está esperando incluso de espalda cualquier decisión. Román Zamora. Esto sería interesante si nuestro director Piña con alguno de los camarógrafos pudo tomar cuando dobla por tercera el Rodolexi, que tropieza, pierde el paso y es por eso que se da esa jugada cerrada porque realmente es un corredor muy rápido. Nuevamente le dan a la cámara lenta a los árbitros, Guillermo. Primero tenemos que darle la jugada a los árbitros para la decisión. Recuerden que esta es la señal que está viendo el cuarto de árbitros para tomar la decisión. Nuevamente se la damos desde otro ángulo, desde la cámara encima de Juan. Ahí se ve mejor. Ahora independientemente de eso, independientemente de eso, Héctor, aquí viene la decisión. Vamos a ver qué decide. Out and home. Out and home. Esta se veía diferente por ángulos. Sí. La otra más apretadita. Eso demuestra que todo, además de ser según el color del cristal con que se mira, depende del prisma con que se vean las cosas. Y el ángulo. Y el ángulo. Así pasa en la vida. Bueno, pues ya podemos cerrar. Ening. Se fue el sexto. Santi Espíritus no anota. A pesar de que Cepeda lleva de 2-2 y se han basado las cuatro veces con formaciones especiales incluidas. Continuamos a través de Canal Habana en vivo. Sí. Se tuvieron que dar en el 20-21 cuando todos esperaban fuera en el 20-20. París está a la vuelta de la esquina y con una gran participación de las mujeres deportistas. no solamente del mundo sino también de Cuba. Como quiera que estamos próximos a celebrar el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. Si usted está viendo esta transmisión es bienvenida. Está en casa. Está en lo que a usted le gusta. La pelota. Adelante, Luis Fernández. Gracias, bateando. Está Walter Abreu. En el círculo de espera Yaciel Santoya se mantiene Yuenzo Carras que ha trabajado cómodo. Vean ustedes solo 64 picheos con este. 4 por 0 gana Santi Espíritus. Un equipo que ya lo veíamos lo recordábamos hace unos días perdió la final ante Holguín. El strike cantado no le gustó mucho. Ángel, por acá Alfredo Río sabermétrico de la Comisión Nacional nos entrega el scouting de trabajo de Yuenzo Carras en este juego velocidad máxima 87 millas la media en 85 44 strike 24 bolas y bueno ha utilizado muchas más rectas que rompientes 44 por solamente 24 rompimientos. Gracias, Guillermo. Si siempre interesante el scouting de picheo un lanzador que ya decía estaba trabajando como para industriales importantes ese 0 que consiguieron gracias precisamente a Calderón. Saltico no le gusta a Soca Rás sonríe Zamora dice algo sin quitarse la careta para que tampoco haya malas interpretaciones por parte de la afición ya va regresando todo el mundo una no le gustó a Walter otra no le gustó a Soca Rás y esta no le gustó al Cacha así es la pelota espero que a usted le guste estar con Canal Habana en vivo para primera va Walter Abreu que se envasa por segunda vez cuando a esta hora Industriales pierde por 4 un pelotazo un boleto y un ponche es lo que tiene el corredor que está ahora en primera para Industriales es importante abrir envasando a un corredor bateando está y así el Santoya halando para su mano saca cañonazo hacia el izquierdo con cara de doble el corredor ataca a la tercera lo están mandando a detenerse responde Santoya rápidamente fue a comprar Industriales atacando temprano a Zocarras aquí en el cierre de la cesta y Santoya fue el que le pegó el primer imparable rompiéndole el nojindo run y ahora le pega este batazo le ha dado a Zocarras en la cara me da la impresión de que Zocarras está molesto porque consideraba que había ponchado al bateador anterior y Ariel me parece que está tratando de calmarlo es lo que me parece a la distancia si es así tiene que dejar eso ya eso pasó si eso mismo es lo que le está diciendo Ariel ya ya tiene que concentrarse en el juego cuatro por cero en definitiva ya eso pasó Industriales con una amenaza seria ante un pitcher que ha sido dominante eso está diciendo Ariel que fue al medio que en fin era extraño claro pero Ariel sabe bien que ya eso lo tiene más chata exactamente viene Acevedo que ha fallado dos veces línea el camarero bombiadita el torpedero de dos nada pero en esta subserie ha estado respondiendo una y otra vez 3.87 su promedio se vuelve a levantar Yankee el Mauri buscando asegurar a Ariel este juego va preparando a Mauri muchacho que fuera Pilar también en la Sub-23 en su momento Soca Rás con 80 victorias en su paso por nuestras series nacionales pitcher que gana más de lo que pierde recordaba hace un rato con nuestro estadístico Rolly Díaz Alcaña Ramos un pitcher que sumó 122 victorias y en su momento fue el primero en pasar por 100 después lógicamente hablando de pitcher espiritual que los ha habido muy buenos por supuesto el caso de de Yohani Aragón hasta hace muy poco responsable nacional de béisbol y antes manager del equipo espirituano que hizo batería con Ariel Sánchez ahora Ariel dando esos consejos extraviado entre primera y segunda pero con efectividad de la pelota pasando al derecho a la registradora al corredor de tercera y se dice que cuando está en racha aunque le dé mal le sale bien sin embargo le pega en franco territorio de nadie le pegó bien Rey le pegó bien está bien al bate este hombre está en racha y se quedó detrás véanlo aquí se quedó detrás y para allá le da para el Redfield le sale todo perfecto iba a venir Oscar Valdés y ahora no me dio con mucha fuerza pero la bola pasó por el territorio de nadie emergente por Lázaro Ponce Oscar Valdés ahí está haciendo Suínez en el círculo de espera del estadio latinoamericano y se dirige hacia el home play ya le rompieron el celofán lo cierto es que con dos a dos se le ha complicado el inicio eso es verdad yo te pregunto Sina o Rey si aquí ya decíamos el sol no solamente a los peloteros confunde cuando el sol se le mete también delante de la pizarra parece la pizarra que usted ve allá en el estadio latinoamericano eso es un cero no es un dos y si quiere viene para aquí para el monitor estos dos estos dos punticos que están en blanco son los Aos que están acá para los que están junto a nosotros Rey no tiene referencia visual y es Sinao Rey es un buen momento para el conjunto de industriales viene Oscarito cuatro por una Oscar Valdés como emergente no había estado respondiendo Ponce en esta subserie se muestra disponible Oscar Valdés dispuesto y está haciendo ejercicio de calentamiento el Torito Barcelán ahí delante del banco de industriales quizás Oscarito dijera disponible dispuesto y todo lo demás ya el Torito está bien también corredores en las esquinas como emergente Oscar Valdés tiene una empujada nos indica rápidamente Rolly Díaz la combinación del Rolly al cuadrado de Canal Havana unos días el otro es nuestro coordinador esperando turno está Torriente y de 1-0 como emergente una impulsada pero de 1-0 está en busca de producir imparables porque no un poco más abren los corredores en las esquinas 4 por 1 ganan los espirituanos alto el lanzamiento está molesto Socarraz consigo mismo ahora Wilber dando señas en el cajón de coach de tercera el corredor de primera Roberto Acevedo es rápido pero él no es ni empate ni gane además el catcher tiene un buen brazo lo saben a la perfección no obstante Socarraz chequea el corredor de la inicial el lanzamiento trata de alar para su mano eleva hacia zona foul la van a perseguir pero en van la pelota va a las gradas allí cerca de donde está la lona que esta tarde ni por asomo tendrá que ser utilizada muchísimo sol tarde despejada en el latinoamericano de pie Guillermo Carmona y casi todo el banco del equipo de industriales están tratando de aprovechar el momento hasta ahora el único que han tenido frente a Socarraz han descontado una quieren meterse en el juego aún más con el corredor que abre por tercera cuando hay tiempo solicitado por el bateador se lo concede el principal que es Román Zamora en primera Juan de Dios León en segunda Omelio García en tercera Pavel Jiménez son los imparciales de este partido pasando las 3 de la tarde industriales han notado su primera de lado Socarraz en 2 y 2 tirándole se lo lleva lo poncha mete el brazo en buen momento sale del emergente aplicando su cuarto ponche del partido y es que venir de una lesión del banco enfrentarse un lanzador a un lanzador como este como Socarraz es bien difícil peleó ahí pero no lo logró viene Torriente lo trabajó muy bien es que de hecho no se va a poder quedar a la defensa Oscar Valdés porque está lesionado es un esfuerzo aquí para tratar de ayudar al equipo Torriente hoy tiene elevado al izquierdo elevado al derecho de 2-0 Chori segunda para doble play el antesalista lo mandan a retirarse Mendoza cuida el corredor de primera extra encantado buscó por la zona exterior tratando de autorrelevarse Socarraz incluso ya se ha detenido el calentamiento en el bullpen Mauri entre lo que ha calentado y el sol de las 3 debe estar hirviendo independientemente de la confianza que tiene el alto mando espirituano en sus pinchas de lado Socarraz pues se la repitió se la buscó similar al anterior lo pone en 2 y nada detrás de Torriente vendrá Calderón por supuesto el pitcher teniendo el bateador en 2 y nada puede trabajarlo esperando turno está Ayuazán Guillén Calderón vendrá detrás de Guillén el banco de industriales comenzó a activarse en este inning mostrando los peloteros de la banca la disposición el deseo de venir le tira Torriente y conecta elevado hacia zona faul va Mendoza va Mendoza la pelota pica en los palcos se cubrió Mendoza ahí porque el rebote ahí en esa zona es violento Torriente en un momento fue muy utilizado como segundo bate y después fue cambiado bastante de esta batería porque se decía que conectaba varias veces de rolling para doble play sus condiciones de batear muchas veces por detrás del corredor lo llevaron al segundo puesto ahí está Barcelona mate en mano preparado por si los díteros o por si las moscas como prefieren otros o por si la situación de juego lo amerita pero después por eso Torriente ha sido movido bastante de ese puesto de segundo en el line-up el lanzamiento conecta hacia los jardines vamos a ver si hay jugada con el corredor de tercera se está preparando Alberto Rodríguez captura la bola tiene buen brazo saca el disparo vino desviado hacia el béisbol Acevedo va para segunda e Ibarra no tira no produce Torriente no puede traer el fly de sacrificio y no va a batear Yossanguillén van a traer al Torrito Barcelán que estaba bate en mano ahí y que está listo próximamente el Torrito parte rumbo a Italia el mismo llama a Yossanguillén el cargabate le transmite a Yossanguillén que no va a batear y entra el Torrito Barcelán que no va a concluir esta campaña por su contrato en Italia está próximo a partir ya si se va a finales de este mes me comentó precisamente en la jornada de ayer a mí también nosotros no vimos el tratamiento de él y está bien ya físicamente está bien pues Barcelán de emergente la primera está desocupada ya hay dos out poco a poco se va relevando a sí mismo Jovenso Carras Industriales ha marcado una pero quieren más para tratar de respirarle en la nuca Santi Espíritus que hizo dos en la primera dos en la cuarta alto el lanzamiento con la primera desocupada no creo que le vaya a entrar por el centro ni mucho menos a Barcelán y este hombre ya en buena forma física es súper peligroso que no quiere decir que sea lo indicado ni mucho menos es el que significa el empate yo creo que él va a tratar por todos los medios de sacarle a ese campo si si pero que que se vaya con bola mala en lo posible yo no creo que no le van a pichar tiene que picharle atrás viene Calderón surdo contra derecho y además Calderón le dio buen hit en el turno anterior y también está en el juego diario está con la continuidad todo hace rato que no juega 80 lanzamientos tiene Socarraz una bola a la cuenta para el bateador abre los corredores aquí viene tirándole ese va a morir pichando por supuesto y ese es su hombre ese es su hombre un pequeño paseíto ahí Socarraz hasta ahora en su mayor complicación ya decía seis un tercio le trabajó industriales en la visita al Yayabo ahora tratando de completar el sexto inning de actuación un strike una bola el conteo por fuera lo trabajó ahora con el rompimiento no engañó a Barcelona el coach de primera le da indicaciones a Barcelona pero aquí por supuesto el Saba que tiene como se dice que echar bate no hay de otra es que lo sacaron para eso para eso vino un strike dos bolas de lado un vistazo al corredor de segunda ahora también al de tercera listo Socarraz el lanzamiento lo engañó dos y dos la ola la rompió en zona fíjense que Socarraz ha cambiado el tiempo de picheo ahora estaba mucho más rápido ahora en esta situación exigente si es de estos lanzadores que le pone la presión a los bateadores y cambia su ritmo con corredores en posición anotadora en una situación embarazosa es una de sus estrategias de por vida esa es la defensa de un lanzador como darle los tiempos al bateador 12 strike dos bolas fíjense que quite el pie ahora va entrando otra vez Ibarra le da señas pero no le dice ni que sí ni que no Socarraz sencillamente se quita busca que sea Barcelona quien se presione Barcelona tampoco quiere despegarse mucho del rectángulo ofensivo mantener la vista fija al pitcher ya se están poniendo de acuerdo momento clave hasta ahora en el partido 4 por 1 gana Santi Espíritus cuenta pareja de 2 y 2 de lado del pinche para Barcelona aquí viene medio swing strike completo ya lo decíamos se lo llevó con la ansiedad se autorreleva dando sus ponches 4 y 5 dominando en turno a los dos emergentes con torriente intercalado mantiene la ventaja Santi Espíritus ahora de 4 carreras por 1 cuando vivimos 90 minutos en 90 segundos en nuestra transmisión y lo que sucediera precisamente en una semana gracias a ese resultado el Barcelona continúa en la Europa League es uno de los grandes aspirantes para llevarse ese torneo ahora mismo juega la próxima semana el jueves es decir en una semana exactamente ante el Calatasaray frente al Elche juega este fin de semana con transmisión de la televisión cubana y en una semana y en una semana también va a ser por supuesto el próximo miércoles el partido de vuelta de la Champions nada más y nada nada más y nada menos que el Real Madrid y el PSG que todavía hay muchísima atención en el mundo sobre ese partido en cuanto a fútbol se refiere por supuesto nosotros seguimos aquí en nuestra transmisión vamos a ver en el Lucky Seven cómo le va al conjunto de Santi Espíritus la conexión por el campo corto buen fildeo de Menocal se fajó con ella se recupera out de primera saca a un out Sandy Menocal le dio bien hacia la mano contraria así que la defensa hace el trabajo falla Mendoza si es que se puede decir fallo Carlos Gómez bateando después de llevar de 3-0 ha fallado las tres veces esta tarde su promedio 349 porque en el equipo de los gallos todo el mundo canta tienen unos averajes dead ball lanzamiento que se le fue totalmente a Remberto Barreto se lamenta Carlos Gómez este es el segundo pelotazo de la tanda de abajo tercero del partido Cepeda Ibarra y Carlos Gómez han recibido pelotazos del picheo azul esta tarde ya se va incorporando nuevamente recordamos el juego hoy más temprano por razones de traslado sobre todo el equipo azul que se irá hasta Santiago de Cuba fin de semana con transmisión de Tele Rebelde un clásico de la pelota cubana industrial de Santiago Alberto Rodríguez hoy tiene par de hits uno de ellos doble además recibió boleto lo cambió Ariel en el orden al bate la conexión buena para doble play menos cal con torriente sin embargo tira mal fuerza en el segundo a Carlos Gómez y oficialmente por ocupada queda con vida en primera Alberto Rodríguez no pueden consumar el doble play el típico rolling independientemente de que el corredor sea rápido el tiro fue desviado Santoya trató de tocarlo al pasar pero no pudo queda con vida en primera Alberto Rodríguez bateando está Moisés Esquerré al primer lanzamiento conecta extraviado hacia la parte derecha la va buscando hacia zona foul desiste ahí está el jardinero derecho Cristian Hidalgo que entró por Barcelona que a su vez sustituyó a San Guillén el catcher es Brian González que entró por Oscar Valdés que a su vez bateó por Héctor Ponce con dos outs pudiera probarlo pudiera probarlo Alberto Rodríguez el corredor de primera tirándole Renberto Barreto Alberto Rodríguez solamente ha intentado un robo en el campeonato y fue puesto fuera de circulación del lado del pitcher el lanzamiento cañonazo entre primera y segunda la pelota de Hite en el derecho conecta Esquerré su primer imparable de la tarde y los gallos colocan corredores en primera y segunda en el séptimo Santi Espíritus que en todas las entradas ha envasado corredores los lanzadores industriales realmente han estado en arenas movedizas han ido saliendo a flote aunque desde el mismo comienzo ya Santi Espíritus llevaba la batuta del choque Junior Ibarra hoy tiene un Tubey en tres turnos aunque oficialmente de 2-1 porque una vez fue golpeado por el lanzamiento un doble un batazo para doble play es lo que ha hecho Ibarra que en series nacionales no se ha caracterizado por ser un buen bateador pero está en 3-0-5 en la actual contienda la deja pasar no le gusta mucho a la combinación pitcher-catcher ahí está Alberto Rodríguez en segunda en primera Moisés Esquerré son los dos corredores que están en circulación con dos outs séptimo inning parte alta foul la pelota le pegó al árbitro Ibarra dio su muestra de afecto Román Zamora aprovecha ahí para respirar un poco más profundo después de limpiar el home play son esos golpes que te estremecen donde usted agradece la careta el peto y piensa si se inventaran más cosas me las pusiera todas si pudiera empañar en una urna de cristal con una armadura medieval como dice Rey por acá tiene buen conteo para trabajarlo no le cayó el rompimiento Santi Espíritus dos en la primera dos en la cuarta Industriales una en la sexta Ibarra con tres en el campeonato como extra base Fáole ahora el que se pega es el propio bateador se ha puesto cariñosa la pelota recuerden que el muchacho hace rato estaba cojeando haciendo un esfuerzo pero es esos cachar de hierro que le dice al masajista ni salga voy a seguir aquí estoicamente la motivación los sueños las ansias las ambiciones son clave para poder desafiar todos estos avatares o como dijera alguien todos esos gajes del oficio comienza a adelantar los corredores el contest de dos strike dos bolas dos out medio swing strike completo lo engaña Remberto Barreto se poncha Ibarra Santi Espíritus deja a dos corredores nuevamente en circulación se va el llamado inning de la suerte dejando a dos en base siguen ganando la Industriales cuatro por una regresamos a nivel de terreno con Guillermo Rodríguez si gracias aquí me encuentro ahora con Juan Carlos Torriente capitán de la selección de Industriales y bueno que se ha visto una gran mejoría sobre todo en los últimos partidos en él a la ofensiva lo consideras así que ajustes de hecho Torriente bueno sabe que el deporte ya está ahí va y empecé un poco un poco mal ahí pero bueno mientras estábamos ganando no estaba preocupado ahí normal las cosas salen las cosas salen entrenamiento y ir ajustando ahí la lesión que tuviste en la mano te molesta todavía para la ofensiva la defensa ¿cómo te sientes? no, no, no no tengo nada en la mano que me molesta si me molesta no estuviera aquí supuesto no, no tengo ningún ningún impedimento en la mano lo que estoy un poquito empecé mal esto es una carrera larga el equipo cayó en el lunes ahí colectivo cuatro derrotas pero sin embargo lograron salir frente a Santo Espíritu sí, claro tuvimos cuatro derrotas pero también veníamos a ganar seis o siete partidos no sé me acuerdo bien esto es como ya le dije esto es alta y baja y ya subimos subimos salir frente a Santo Espíritu hemos ganado dos juegos y vamos por el tercero hoy bueno, muchas gracias Juan Carlos Torriete capitán de Industriales en exclusiva para el canal Habana adelante compañeros hay un nuevo lanzador en el equipo de Santo Espíritu Yanquiel Maury está en el centro de San Antonio en el centro del diamante terminó su trabajo Juan Socarraz este es el relevista por excelencia de este equipo 4.72 de promedio de carreras limpias ha ganado uno ha perdido dos un juego salvado ha ponchado a 21 y ha regalado solamente ocho boletos en 26 y dos tercios lanzado buen control adelante Ángel Luis pues efectivamente Heriel lo trae abriendo Inin seis entradas sólidas tiró Socarraz permitió una aspira a la victoria no sería responsable de una hipotética o posible derrota de su equipo deja el juego ganando Yanquiel Maury trabajando con una frecuencia rápida de picheo uno tras otro sobre Alberto Calderón que hoy tiene un hit y un boleto además de un fly al torpedero Ángel por acá nos entregó ya el scouting completo del trabajo de Socarraz Alfredo Ríos sabermétrico de la Comisión Nacional terminó con 91 lanzamientos de ellos 58 rectas 33 fueron rompientes y bueno la máxima 87 millas la media 85 y su velocidad que en los rompimientos 79 millas por hora gracias Guillermo así que con mucha más recta por supuesto trabajó el pitcher la conexión elevada hacia zona faul va abriendo y se va a ir al reparado techo del parque latinoamericano Yanquiel Maury que Ariel lo pasa de abridor a cerrador por supuesto teniendo en cuenta varios elementos que nos indica nuestro compañero Michael faul de la radio espirituana ese rol que ha sido el habitual para él en esta función con el conjunto de Santi Espíritus en la temporada anterior hubo 10 victorias y 5 jugos salvados la conexión por el campo corto Esquerré en movimiento la suelta en esta campaña precisamente Ariel se percata de que Maury lanza perfecto hasta la cuarta entrada aproximadamente pero ya en el quinto tiene problemas lo utiliza nuevamente como relevista y así asegura su picheo de segunda línea ya sea relevista largo o corto es un hombre que puede hacer muy bien sus funciones por supuesto Sandy Menocal tiene un hit en tres turnos fue víctima de un buen fildeo del torpedero en combinación con el inicialista Mendoza de 3-1 oficialmente Menocal promediando 2-8-2 otra vez un gran fildeo de Esquerré se recupera la suelta ahora no puede levantar Mendoza están dando error en tiro vamos a ver en la repetición le dio duro se la lleva bien ahí tenía todo el tiempo del mundo lo más difícil ya lo había hecho aunque también el primera base trató de de meterse en el bound difícil de barrer de tirarle el mascotín y el corredor no estaba ni cerca es error en tiro pero pero el primera base si podía haberla levantado un lance ya piconazo ahorita ahorita la levantó pero no siempre lo puede hacer pero me refiero a que por ejemplo hace un rato en la jugada chiquitica no tiene otra que tratar de de meter el mascotín de esa manera en este caso le daba más tiempo pero bueno él confió en sus habilidades levantando ese short bound y ahora no pudo tal vez podía haber hecho un asalto mayor y haberla capturado de aire en vez de levantarla de short bound el error se lo notan en definitiva al que tiró corto pero una gran jugada sí, sí, sí como no son esos errores que que no lo son tanto re claro pero es que tenía tenía todo el tiempo el mundo yo creo que quizá un poco que se ha ocurrido Andrés Hernández en conteo de 1 y 1 el lanzamiento de la conexión es peligrosa buscando la raya está picando con olor a Tubey la pelota va al ángulo el corredor lo están deteniendo en tercera y hasta segunda Andrés Hernández después del error llegó el batazo Industriales vuelve a atacar y jugó con bastante precaución Wilber de arma ahí que detuvo el corredor Menocal a mi juicio llegaba no quiso arriesgar yo creo que yo creo que lo hizo bien porque está perdiendo por tres carreras no hay un que arriesgar hay un solo A sí, el hombre se cae a mitad del camino como puede suceder pero llegaba sí, sí está bien está bien se jugó safe viene el cuarto bate había jugado yo creo que si lo manda había jugado había jugado el corredor pero pero a mi modo de ver yo creo que lo hizo bien bueno pues viene Walter Abreu hoy tiene ponche de bol y boleto y si es su modo de ver es un modo de ver diferente de los buenos yo también me he equivocado muchísimas veces pero creo que está jugando con el marcador sí, claro está jugando safe claro como se dice en el argot si la jugada está apretada pregúntaselo Anglada abren los corredores industriales vuelve a amenazar tirándole goloso se fue con una altísima las altas engañan rey es la que más cerca está de tu vista pero las altas también cuando tú enganchas son los batazos más grandes que se dan lo tiene en el hoyo se autorrelevó Zocarras en el inning anterior ahora tiene que hacerlo el relevista Yanquiel Mauri esta sí no engaña a nadie entonces trae una bola el conteo para Walter Abreu ya decía solamente una vez oficial al bate en la tarde cuando lo ponchó Zocarras su haberaje 2-9-3 la deja pasar 2-2 ayer encontró a nueve corredores en circulación bate palmas el público que comienza a animarse en 2-2 se mantiene la tensión tratando industriales de meterse en el partido cuando el movimiento en el bullpen de Santi Espíritus comienza a notarse va entrando el bateador lentamente respondió Andrés Hernández que le habían dado dos ponches de manera consecutiva falo otra vez así que Andrés oficialmente de 3-1 con un boleto además trabajo controlado Zocarras solamente dos bases y esto y esto sin dudas ayuda muchísimo al lanzador es clave es importante es vital hace que sea un juego diferente es 2-2 sigue ahí la lucha entre bateador y pitcher pitcher y bateador tratando de llevárselo Maury dando foul sosteniéndose con vida el bateador Walter Abreu después de Abreu vendrá Santoya otra vez en 2-2 altísima 3-2 y lo ha llevado a la cuenta completa le abre los brazos Ibarra después que tenía para trabajarlo no puede fallar ahora el pitcher pondría el empate en circulación industriales ganó martes y miércoles Santi Espíritus quiere llevarse el global lo sabe este hombre que está en pantalla Ariel Sánchez en 3-2 la dejó pasar bola la cuarta se arriesgó seleccionó dijo no me gusta y le tomó el boleto es un buen turno así que las bases están llenas sale Ariel y está hablando con su relevista muy importante para él este momento ya que industriales tiene las bases llenas y viene un hombre que está encendido a la ofensiva y lo ha hecho muy bien en el día de hoy por cierto lleva de 3-2 un doble un hombre que también sabe lo que es el líder estar acostumbrado a grandes momentos como este en la gran final frente a Camagüey en el último encuentro también decide con batazo a la hora buena aunque el marcador estaba amplio y termina 11-2 Matanzas era el campeón por primera vez con ese nombre gracias a este hombre que fue su capitán y guió esa nave junto a nuestro buen amigo el abrazo allá en Matanzas Ferrer la situación tensa aquí en el estadio latinoamericano la casa está llena de leones batea Santoya y a través del canal Havana Ángel Luis Fernández efectivamente ya si el Santoya que lleva de 3-2 hoy tiene un 2-way Santoya que poco a poco va buscando su forma óptima de la ofensiva otro de los buenos relevistas de Santispirto y Aniel Kis Eduardo está calentando Eduardo fue precisamente el que salvó el partido que ganó Socarraz contra Industriales bajito el lanzamiento bueno y el León llegó tarde pero llegó las bases llenas por primera vez Industriales atacando de esta manera hay un out lo hicieron en el inning anterior pero este parece un ataque con más efectivos un corredor en cada almohadilla pateando y así el Santoya quien puede instalarse porque no en su momento como cuarto bate de este equipo el lanzamiento buscando la zona exterior esa era la idea de hecho de Guillermo Carmona de comenzar lo que no inició bien la temporada una strike dos bolas el conteo el corredor de primera significa el empate gana por tres Santi Espíritus tratando de buscar una conexión para doble play el pitcher con el chorro y la segunda ahí está el bounce la posibilidad de Esquerré por segunda hay uno en primera doble play van a reclamarla el coach de primera la ve quieto Santoya también de momento si vamos a notar el out de segunda y en espera de la revisión se acabará el inning o no para industriales habrá carrera o no para los leones habrá ventaja de tres o de dos para los gallos ahora todos los ojos y toda la atención pendientes de la seña que llegarán de la cabina del Coloso del Cerro desde donde están los árbitros reunidos para decretar si tuvo razón en cantar Juan de Dios León en la inicial ahora es Román Zamora el que va a esperar la seña un bounce Esquerré la soltó rapidísimo no parecía ese bounce ideal para el doble play pero también riboteó rápido y tiró con fuerza a David Gómez bien cerrada la jugada vamos a ver Santoya trató de poner el extra corriendo pero el tiro llegó fuerte vaya jugada el árbitro solo tenía una fracción para decidir o out o quieto aquí sale Zamora con la decisión y la ratifica así que doble play salvador para Yanquiel Mauri y los gallos industriales ha recibido un tremendo cero en la séptima con el mejor bueno bueno perdió una muy buena oportunidad de descontar y hasta de empatar este encuentro el conjunto de industriales bateando un hombre que estaba de 3-2 en el partido cuando tenemos un nuevo lanzador a Raymond Figueredo un juego ganado un juego ganado uno salvado no tiene perdidos 11 y un tercio 3.97 su promedio de carreras limpias le han hecho 5 como 5 ponchas y regala 5 boletos también sus numeritos que cosa más interesante el replay en el en el en el como se evita de problemas ahí todo el mundo conforme con lo que se dice que lo diga usted que cuando empezó era en blanco y negro así mismo es así mismo creo que es muy importante eso se evita muchos problemas además que crea tremenda expectativa cuando cuando los árbitros van a señalar la decisión de replay ahí se es más justo realmente sí claro estamos de vuelta viene a consumir el octavo arriba Santi Espíritus a través del canal Habana Angel Luis Fernández sí gracias bateando los gallos aguantó a tiempo dice el principal imagínese usted si no hubiera revisión si no hubiera challenge si no hubiera video esa la hubiera protestado el equipo en pleno de industriales y si hubiera encantado lo contrario el equipo en pleno de Santi Espíritus seguro que sí esas son con las que usted no queda bien con nadie sí con replay porque siempre va a quedar mal con aquí con replay y la gente discute así es pegado el lanzamiento Raymond Figueredo reapareciendo en el picheo relevo de los azules 3 y 1 el conteo para el bateador 3 y 2 3 y 2 se iba Daviel hoy ha fallado tres veces aunque se han basado dos una por boleto otra por error Daviel promedia también por encima también por encima de 300 y Rodolexis Moreno sobre todas las cosas ha conseguido a base de su tremenda velocidad ser muy útil para el equipo Rodolexis Baguette y Daviel los tres hombres en turno en el caso de Rodolexis tiene dos hits en cuatro turnos pues lo pierde se va a envasar por tercera vez y es rapidísimo primer boleto de Raymond Figueredo mal síntoma para el relevista para el que viene a cerrar ya Moreno lo está mirando y aquí puede perfectamente haber jugado con Baguette bateando hombre de mucho tacto un corredor rápido en primera como Rodolexis Moreno se está cuadrando Baguette para tocar pues le tiró fuerte el pitcher nos quitó el pie entró por ahí y cambiaron las señas lo ponen uno y ahora sí Rey creo que en el próximo lanzamiento es que se decide lo que va a hacer es el toque ahora ahora o nunca pero van a querer hacer otra como quiera pero esto es un hombre que la pone en juego y es difícil hacerle doble play porque es rápido y el corredor de primera también es rápido parece que lo van a mandar a batear de lado Figueredo tirándole eso mismo pensó Ariel lo pone en conteo incómodo yo andry baguette hoy tiene un hit de 3-1 de manera oficial 3-33 su promedio fíjense que Rodolexis promedio 3-5-2 baguette 3-33 Daviel 3-27 se pega 3-7-9 tirándole le cambia el tiempo y consigue un buen out evita que el corredor le avance sale de baguette que se poncha por segunda vez y viene Daviel Gómez por fuera el lanzamiento Raymond Figueredo cuarto pitcher el partido lo abrió Michael Taylor actuación más que efímera solo un out sacó y fue en sacrificio se fue al corredor lo soltaron eleva hacia zona foul el catcher se deshace de la careta y la captura no necesita Brian González tirar a la inicial estaba cerca el corredor falla Daviel en foul fly al catcher viene Cepeda Cepeda se ha envasado las 4 veces esta tarde y muchas veces cuando Cepeda está así es mejor 4 bolas para una base que no una base y otra base y otra base y otra base o sea 4 bases con una bola aunque tiene solo un jorrón en el campeonato este año ha dado mucho más rápido de lado Figueredo foul fue rápido a comprar Cepeda octavo inning parte alta de lado de lado el pitcher abre el corredor por primera no le gusta no le gusta algunos árbitros de gradería la dejó pasar Cepeda abriendo el corredor por primera se fue le robó todo el tiempo de todas maneras el envío aquí si le ponen igual es injusto con el corredor y si le ponen base robada pues es injusto con el cachar sí pero el problema es que la regla dice bien claro que siempre que uno salga a robo eliminar la mala jugada y ponerle robo al corredor así que eso es robo de base corredor en segunda significa una que puede pesar demasiado ahí está la conexión de Cepeda hacia el jardín central tiene que apurarse Calderón le están poniendo el freno al corredor de tercera y Cepeda lleva tres hits en tres turnos de manera oficial se ha envasado las cinco veces viene Mendoza sale Losegui le preocupa que Mendoza ya hoy tiene dos fletadas bateador zurdo peligroso de tacto comenzó con dos mil ciento treinta hits la serie fíjense ustedes que Santi Espíritus tiene once hits industriales además de esto ha cometido error a la defensa suma 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 esto los boletos los pelotazos estamos hablando de cuatro bases por bolas y de tres pelotazos son 19 hombres en las almohadillas cuatro carreras creo que están saliendo bastante bien pero cuánto cuántos hombres ha dejado Santi Espíritus en base cargado todo el tiempo sí todo el tiempo así o sí industrial le ha tenido bastante suerte en todos los cines en todos los cines emboscado el picheo azul de lado Figueredo para Junier Mendoza la pegó y cómo la levantó Cristian o Brian la levantó Brian González el lanzamiento duro por segunda ahí mismo estaba el guante de torriente a la altura del Spay y otro cero para el equipo de Santi Espíritus dejan una vez más a dos corredores en circulación falla Junier Mendoza Santi Espíritus derrota industriales cuatro a una vamos hasta Canal Habana consiguió el picheo de industriales específicamente Raymond Figueredo lo cierto es que hay una máxima que dice cuando usted no hace se las hacen pero esa no se ha cumplido hoy no las ha hecho industriales no se las ha hecho Santi Espíritus incluso como diría el habanero y viceversa los dos equipos han amenazado pero no han concretado el problema es que Santi Espíritus ha dejado a trece hombres en base así que Industrial ha salido ha salido en coche bateando está Acevedo se pone rápidamente Yanquiel Maurice por encima en el conteo de Roberto Acevedo hoy tiene un hit en cuatro turnos la carrera de industriales llevó en el sexto inning fue ese el cierre de la actuación del abridor Joenzo Carras aguantó Acevedo reclama al árbitro de primera dice que en lo absoluto pasó el bate hoy tanto Juan de Dios León como Román Zamora han tenido dos chiquiticas y han acertado tirándole descolgado consigue un buen out porque es el importante primer out del inning siempre mucha importancia comenzar con el primer out dominando del primer hombre y sobre todas las cosas si lo que viene a continuación es la llamada tanda baja en una tanda donde tiene que batear Verán en Grusales donde después de Torriente tiene que batear Cristian Hidalgo le tiró el rompimiento le marcó el primero logró dominar Yanquiel Maury el inning anterior a pesar de las complicaciones en las cuales se vio envuelto parecía que después del error conjugado con el doble de Andrés Hernández podría descontar industriales pero no obligó a Santoya después del boleto Walter Abreu a batear para doble play Foul batazo extraviado 2 y 2 el conteo cierre del octavo episodio ha sido una tarde de complicaciones para los lanzadores sin embargo ahí está la línea de cañonazo al central el público respalda al joven máscara Brian González aprovecha ese lanzamiento y en un conteo de 12 strikes le da una buena línea viene Torriente Juan Carlos Torriente hoy se ha ido en blanco en tres turnos dos veces abriendo Inin otra vez con corredores en circulación no pudo producir le marca el primero Torriente aún no ha logrado encontrarse con su promedio habitual de bateo está marcando para 2.61 le vino con el segundo está colocando los lanzamientos donde quiere Yanquiel Mauriz le ha tirado las dos rectas buscando la esquina exterior lo tiene en el hoyo vamos a ver si ahora lo cierra pide tiempo Torriente y barra catcher joven pero ya con experiencia y Ariel bueno que decir dando señas de los espirituales muchas veces le vuelve a marcar por fuera la conexión próxima al segundo cojín está pasando al central mi opinión me parece que acomodaron mucho a Torriente con ese picheo estaba en frecuencia Torriente no había pegado imparable es un hombre que le pega bien a la pelota es cierto que después de regresar no se ha encontrado con su forma sobre todo de bateo después de aquel accidente doméstico y viene Donny Bosa viene de emergente ahora mismo a empuñar prácticamente no había calentado por eso está haciendo algunos suines ahí y esto es importante es un novato que dejó muy buena sensación aquí en el estadio latinoamericano en su debut primera vez que parado le fue aquí batió de 3-2 anotó la única carrera que hizo su equipo va a salir Ariel va a conversar con el lanzador encuentra compañero en primera y segunda base ahora sí puede calentar a Donny y va a recibir consejos exactos de Alexander Mayeta que va a estallir además de Wilber de Armas mientras tanto vemos la conferencia entre Ariel y Mauri vean como Mayeta sale a darle las indicaciones a este novato que dejó una gran sensación en su debut en el estadio latinoamericano y después no ha sido más colocado ni siquiera viajó a la provincia a las provincias centrales y el oriente muchos en las redes estaban ya preguntando que que era de este joven un hombre que viene precisamente un jovencito que viene de las filas de Artemisa del sub-23 y que estuvo muy bien en la preparación 3-33 batea Ángel Luis efectivamente Donny Bosa con el empate en sus muñecas hombre de fuerza que es lo que necesita el conjunto de industriales aquí vuelve a amenazar industriales otra vez en un volcán de Anquiel Mauriz vino a trabajar en el inning anterior abriendo inning y se complicó se le llenaron las bases ahora tiene a dos corredores en circulación después de haber sacado el primer out el conteo de uno y uno por este turno han pasado Guillén Barcelán Cristian y ahora Bosa la conexión extraviada hacia los cortos del derecho va con malas intenciones está picando delante del patrullero derecho el clásico Texas apareciendo y van tres hits de manera consecutiva y no lo paró que eso es muy importante no lo pare no lo pare no lo pare no lo paró el muchacho que sigue respondiendo cada vez que lo ponen a batear no le pega bien en este caso pero es hit y eso lo quiere todo el mundo aunque no le pegue bien yo quisiera cuando jugaba yo quisiera hacer siempre así que no pegarle bien pero que picar en el territorio fíjense que no pudo extender los brazos ahí se veía perfectamente en la cámara lenta pero pero ahí está lo ha puesto en el territorio Rosabal va a correr en primera gracias Guillermo así que el quinto que pasa por este turno Rosabal el primero en saludarlo es Oscarito uno de los líderes de este banco y también muy contento Carmona y es lo que pasa lo que pasa también Rey cuando hay fuerza aunque no saque los brazos así la bola pasa viene Alberto Calderón buen momento nuevamente para industriales parecía parecía único e inmejorable el del inning anterior pero el béisbol es así a veces le da segundas oportunidades a lo mejor sucede lo que tú dijiste ahorita al final las hace las voy a hacer es que es raro que haya pasado tanto de uno y otro lado de ambos de los dos lados ya son las 4 y 10 minutos estamos en tiempo de Hola Habana que nos ha cedido su espacio para llevarles las incidencias de este Santi Espíritus Industriales así que Hola Habana que tal Santi Espíritus con base llena para Calderón alando para su mano la conexión por el jardín derecho a la registradora la primera bien el tiro de Calderón no arriesgan se mantiene la casa llena responde Alberto Calderón tiró Alberto Rodríguez con tremenda fuerza y quedó entre Albertos Calderón en primera Rodríguez manteniendo las bases llenas industriales lo más importante de cuenta otra coloca el partido 4 a 2 viene Sandy Menocal con las bases llenas Sandy Menocal ahora el empate está en segunda por primera vez Industriales lo tiene más cerca que nunca en todo el desafío de ahí a que el público pues comience a batir palmas a tener más esperanzas que hace un rato respondió Calderón con una tremenda línea frente a Mauri listo para Menocal la conexión elevada hacia el jardín central ojo con un torriente que está en tercera Alberto Rodríguez captura la bola viene el corredor viene el buen tiro viene el corredor a la registradora 4 a 3 se escapa la pelota con el tiro a segunda pero no hay males mayores Industriales se ha puesto a una fly de sacrificio de Sandy Menocal se metió en segunda Calderón hay que apuntar que Rosabal podía haber jugado un poquitico más agresivo ahí en tercera base con ese tiro del receptor que se escapa incluso se lo está diciendo Wilber de Alma ahora mismo está conversando con él se pone las manos en la cintura sale de de la tercera base cuando estamos viendo por supuesto el lance nuevamente el tiro a mi juicio totalmente innecesario no la corta tampoco el primera base y vean como es el tiro la bola incluso hasta se escapa y el hombre está en tercera son los poquitos del béisbol que hay que mejorar Andrés Hernández con la primera desocupada no y este poquito es el empate no y la bola se escapó pero de los poquitos Héctor que parten desde el tiro innecesario así claro hay varios errores aquí mentales que no van al librito así es cuando decimos elevar el techo del béisbol nos referimos a todo lo cierto es que el juego está tenso la conexión de foul el final se está haciendo dramático 4 a 3 se ha puesto te ponen para correr y te dan la posibilidad de un tiro que se escapa tú tienes que entrar ahí en carrera no puede haber indecisión eso te lo estaba diciendo Wilber y no te lo puedo decir yo eso lo tienes que decir Andrés Hernández hay jugada que no la puede decidir el coach la tiene que decidir el mismo jugador le toca otra vez un turno de mucha responsabilidad se dice que los juegos chiquitos pasan mucho por el tercer bate es el momento clave busco por fuera hoy Andrés Dos Ponches un boleto pero dio Tubey en su turno anterior cuando parecía que ese cero que había recibido Industriales terminaría frustrando al equipo en sus posibilidades de cara al cierre del partido ahora han renacido lo han colocado 4 a 3 altísimo lanzamiento 4 por 3 ganan los gallos el empate está en tercera vean ustedes el público de pie en la parte de la sombra sobre el banco de tercera base de lado el pitcher abren los hombres conexión elevada hacia los cortos del derecho Alberto hacia adelante captura con dos manos retirado Andrés Hernández en elevado al derecho buen inning para Industriales pero se quedan cortos tan cortos como que dejaron empate y ventaja en posiciones anotadoras en ocho inning Santi Espíritus 4 Industriales 3 como está el partido vamos el abrazo entonces para Tony Angel Luis cuatro carreras por tres es importante para las aspiraciones del conjunto azul pues mantener así en cuatro carreras a los gallos sin que piquen nuevamente adelante pues efectivamente a batear Santi Espíritus ya decíamos por acá con Rey Vicente Anglada que era muy raro en la pelota cuando hay tantas amenazas que no se concreten en línea buena bola y ahora Santi Espíritus quiere responder ataca y va con todo para la segunda hace un doble con comodidad había estado dominado Carlos Gómez en la tarde ahora da buena línea y con Tubey llegó lesionado para esa segunda si corrió con muchas ganas corrió fortísimo para un batazo Guillermo que creo que es el clásico doble muy difícil que sea triple por esa zona y tampoco que quede en hit claro está pidiendo incluso el cambio si, si estas jugadas me recuerdan a nuestro presidente de la liga del softball Daniel Martínez ese trabaja con 4'40 seguramente en sintonía también bueno pues va a haber un corredor sustituto ahí en la segunda base Alejandro Escobar Alejandro Escobar que se va a quedar después en el jardín central y viene Alberto Rodríguez Alberto Rodríguez tiene un hit un boleto un rolling a segunda todavía están los ecos del inning anterior el tiro del jardinero el tiro del receptor el no corring porque a veces decimos el mal corring si, el mal corring es tanto correr hacia donde no se debe cuando no se debe como dejar de correr cuando se debe y hacia donde se debe Alberto Rodríguez con la oportunidad de traer una carrera que ahora más que nunca es clave para el equipo espirituano le daría un poco más de tranquilidad a un picheo de fondo a un picheo de relevo que no se puede decir que haya estado certero con la figura de Janquiel Maurice hoy foul se tapa ahí pero no es está el tape porque se ubica el 12 try para los que ya nos están preguntando por industriales estarán en tanda Walter Santoya y Acevedo antes Santi Espiritus quiere más la conexión elevadísima Torriente abriendo los brazos captura la bola saca Figueredo el primer out viene Esquerré pues lleva de 4-1 dio un buen hit en su turno anterior ayer lo sacaron como sustituto y dio por fuera el lanzamiento es la primera mala para Moisés Esquerré Esquerré después de su imparable subió a 2-9-8 Raymond Figueredo tratando de que se mantenga el pulso hasta el cierre del noveno ya estamos buscando las 3 horas 20 minutos de partido ayer hubo un partido de 2 horas un minuto fue lo más rápido pero hubo otros de 4 conexión hacia Zona una foul después de Esquerré vendrá Ibarra sabe Figueredo que está enfrentando a un pelotero que quiere ganarse el puesto eleva entre el left y el center Acevedo abriendo los brazos captura la bola par de outs par de conexión de Fly no han podido hacer adelantar a ese corredor fíjense son otra de las oportunidades que ha desaprovechado el equipo espirituano mira el problema es el siguiente el bateador anterior tiene que sacrificar y tratar de batear para la mano contraria para poder adelantar a su corredor en la hora con el Flyer Leffeld él hubiera jugado seguro que había jugado si hubiera llegado tercera por supuesto esas son las pequeñas cosas que tú tienes que leer leer el juego y en cada momento sabes lo que tienes que hacer sale los y vamos a aprovechar también para decirlo así Rey el corredor que está en segunda base también hizo algo que pudiera haberle costado y es importante hablarle de estos fundamentos a los televidentes sobre todo los jóvenes que están en sintonía él regresa para tratar de o por lo menos intentar hacer pis y corre con un Fly realmente inofensivo que no tiene por qué regresar porque ese Fly no va a hacer pis y corre nunca y mucho menos con un brazo certero y potente como lo tiene Acevedo a mitad de camino se le cae la pelota y puede entrar una más para su equipo y no es lo mismo 5 a 3 que 4 a 3 en el noveno por eso te digo que el juego de pelota te va diciendo en cada momento lo que tú tienes que hacer y cada vez que tú leas el juego de pelota vas a jugar el juego con más facilidad y esto es algo importante Rey porque si Dismanio Ortiz está de emergente por Ibarra por fuera la primera mala porque por ejemplo cada vez que había venido a batear Alberto Rodríguez que fue el que falló venía con el juego favorable tranquilamente para Santi Espíritus ahora viene con el juego pegado por una o sea el momento en que usted va a consumir es totalmente diferente es que cada momento de juego a veces es diferente ¿entiendes? y no es lo mismo llegar al noveno ganando por una que ganando por dos incluso venir con el juego 4 a 1 a batear es verdad que de todas maneras hay un corredor en segunda que usted tiene que tratar de adelantarlo pero cuando está 4 a 3 más aún claro que sí pero bueno son todos estos elementos los que se está tratando de que de que se mejore nuestro béisbol nuestro trabajo también es analizarlo ¿verdad? seguro que sí porque claro nosotros estamos aquí y estamos así fuera del agua fuera del agua hace nada más fácil estar ahí pero es lo que nos toca cada cual aunque hay jugadas que son prácticamente automáticas como las que estamos cantando tienes que venir al home play a tratar de hacer eso en el caso del bateador y cuando tú estás corriendo tienes que saber en cada acción anticiparte en tu mente para saber lo que vas a hacer y es mecánico muchas veces y mucho más importante Héctor y Rey lo que se ha hablado ahorita a dónde tirar cuándo tirar está así no cabe fallo pero es que el problema incluso cuando uno entrena entrena con tarea precisamente para eso hombre en segunda menos de dos agua el bateador derecho hacia dónde tiene que batear hacia la mano contraria el rolling es que eso se entrena claro entiende Dismanio Ortiz tiene la posibilidad en sus muñecas de batear de manera oportuna y colocar a Santi Espíritus con una que le dé algo más de tranquilidad y aquí es interesante porque Tumba Ariela su receptor titular ganando por una o no tiene un chance ¿qué pasa? que tiene también a uno que es muy bueno defensivamente como Luis Alberto Menezes todo además se la juega no confía en que una sea suficiente ahí está la conexión responde el emergente no va a haber jugado en el hot play pues sí aguantaron al hombre y se fue para la goma y anotó pues se llevó la roja y anotó así que responde Ortiz da tremenda línea y Santi Espíritus consigue la carrera que puede ser la de la tranquilidad por eso decíamos no es lo mismo llegar al 9 no ir ganando por una ganando por dos y ahora eso le da más tranquilidad al equipo de Santi Espíritus Alejandro Escobar dijo me sacaron para correr y corro no así es al contrario de lo que sucedió con el corredor de industriales lo pararon había de todo ahí se ve como lo paran y el hombre no respeta su coach entiende que él va a llegar y así lo hace llega francamente no tiene ni que llegar por el piso no tiene ni que ni que regarse y esta que la debatimos bueno es que el problema es el siguiente la decisión del corredor esa es la decisión del corredor lo estábamos hablando antes de que sucediera esa es la decisión del corredor él decidió doblar y bueno y llevó con el impulso que sintió que venía dijo si paro era más fácil seguir para él quizás que parar que para que para que tenga freno el coche lo paró todo el tiempo se ve clarito que el coche lo paró pero bueno él decidió llegó él no quiso esperar por otro hit y si le ponen al rey bueno tendrá que no juega en tres días sí tendrá que con el director dice que el que no se arriesga no triunfa Rodolexi Moreno el gol triunfó pues aquí está conectando hacia el izquierdo viene hacia adelante Acevedo la pelota al guante pero pero Santi Espíritus ha hecho una en el noveno aplicando esto de que el que perdona no lo perdona no lo perdona fíjate como es si él si él hace lo que lo que el poe le dijo para que se para pues no hubieran hecho la carrera sí así es bueno así son las el 5 de febrero le dio la victoria a Jovenso Carras y salvamento de Eduardo ahora viene a salvar un partido que ha estado cerrado el más cerrado de esta subserie viene Santoya rápido falló Abreu se fue Abreu en el partido fallando en dos turnos Santoya ha fallado dos veces ha pegado de hit en otras dos una de ellas doble duro por segunda gran esfuerzo el camarero no puede evitar que la pelota pase Santoya da esperanza prende chispa Industriales coloca corredor en primera pero ya ese no es el empate el empate ahora está en el home lleva el 19 la camisa se nombra Roberto se apellida Acevedo y ahorita precisamente veíamos en retrospectiva cuando Acevedo vino en un noveno en frente a Mayabeque y lo empató por Honrón a partir de ahí es el punto de inflexión positivo de este hombre que no ha soltado la titularidad listo Eduardo Pampo le viene al centro el primer strike según los números de Rolly Díaz Acevedo bate a 3.94 el lanzamiento lateral por fuera uno y uno el conteo abre el corredor por primera lo está cuidando Mendoza por fuera un y dos después de Acevedo viene Brian González sabe el alto mando espirituano que decae bastante el line-up de Industriales después de tantos cambios a estas alturas de partido pero pero ese propio line-up esa propia tanda baja complicó y de qué manera en el inning anterior la conexión de Faol un machucón se quedó parado Acevedo le gritó rápido el coach que corriera no podía titubear a esta hora aunque era un típico machucón que suele abrirse rápidamente a Faol aprovecha Román Zamora limpia el home play Santi Espiritus gana por dos significa llevarse la subserie la subserie global en tres semanas ha predominado Industriales buen ponche se lleva Acevedo por la vida de los strikes el segundo que se toma en esta tarde y viene Brian González toda la responsabilidad para este jovencito a un out de la victoria está Santi Espiritus lo engañó totalmente con ese rompimiento lateral a un out de la victoria a primera malas Santi Espiritus llegaría a 14 éxitos Industriales se encontraría con su decimotercer fracaso estarían entonces ambos empatados con 14 y 13 así estarían en una tabla de posiciones donde Matanzas en cabeza por delante de Santiago precisamente Santiago será el rival de Industriales este fin de semana pero todavía Industriales tiene una vida le queda una bala se pone el pitcher en conteo Brian González le dio hojita y aquí el Mauri de lado Eduardo tirándole 2 y 2 mucha presión para el jovencito Brian en el latino casi todo el mundo ya está de pie en 2 y 2 machuca la pelota por tercera tiene que apurarse el antesalista el disparo largo Mendoza levanta con elegancia no se juega más en el coloso del cerro Santi Espiritus gana su partido evita la barrida ante Industriales se lleva el global en la subserie empatan gallos y leones en la tabla de posiciones triunfo espirituano 5 carreras por 3 levantando Mendoza ese chorvón un partido cerrado hasta el final el comité de bienvenida del alto mando y la banca para los titulares los numeritos finales de este encuentro Santi Espiritus 5 carreras 13 hits un error Industriales 3 carreras 11 hits un error ya no Joenzo Carrasa 4 y 1 perdió Michael Taylor 0 y 3 y ojo salvado para Junieski Eduardo el tercero ahora hace de las suyas el gallo aquí en el estadio latinoamericano que termina una buena subserie para el conjunto de Industriales vamos entonces a quedarnos en nuestra cabina de transmisiones estamos aquí en vivo y en directo desde la catedral del baseball cubano y bueno buena actuación en el sentido de esta subserie para el conjunto de Industriales Ángel Luis gana 2-1 difícil barrer a un conjunto que está parejo con los azules de la capital en cuanto a la tabla de la posición y como ganó en su juego si en sentido general a mi en lo personal me gustó mucho la subserie como los dos equipos la encararon primero Industriales por la actitud que asumen por la manera en que aprovechan los errores sobre todo del picheo rival en la fecha de martes y miércoles recuerden que venían con una dinámica perdedora y ahora la actitud de Santi Espíritus después de estos dos fracasos reponerse lograr a pesar de los pesares ya que desperdiciaron muchas oportunidades concretar esta victoria de la manera que sea pero se llevaron el triunfo a casa victoria al fin yo creo que es muy difícil barrer esto tú lo decías es muy difícil en una subserie dos equipos que están bastante parejos barrerlo y yo creo que Santi Espíritus a pesar de haber perdido esta subserie pues se va contento porque ganó la subserie particular a los azules así es una cosa muy importante para el tema de la clasificación en el global en el global realmente con las dos victorias que tuvo nada más y nada menos que Santi Espíritus allá en el huelga y esta de aquí con las dos que tuvo industriales pues se queda tres dos esta subserie particular que ya terminaron precisamente sus enfrentamientos en esta etapa clasificatoria en esta primera vuelta y fíjate Héctor que ahora mismo están empatados en la tabla de posiciones aquí hay que colocar primero a Santi Espíritus yo creo que también hay que destacar el picheo que hizo Socarra como no si la figura un buen picheo hizo su trabajo hasta el sexto inning yo creo que bien merecía la victoria y consecuente Rey con la responsabilidad que tiene en el equipo él sabe que él es un líder así que yo creo que la subserie quedó muy buena en el sentido general los tres partidos pues se vio bien buen béisbol algunos errores cosas que están sucediendo en nuestro vivo pero mucha pelea mucha rivalidad y pasión pero sobre todo eso como que no y sobre todo en el campo porque pelearon en el campo no hubo expulsiones no 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 pelearon como se debe pelear pelearon como se debe pelear ahí en sin el perreo sin aquel perreo que se le llama con mucho reto así en las grandes ligas así es el término incluso hasta en inglés y que lo hemos hablado en varias oportunidades que ha tenido varios excesos en este campeonato con muchas expulsiones e incluso sanciones que han sido más de un partido que por supuesto incluso hasta pudiera ser de temporadas que en el caso de un conjunto que está peleando y por supuesto estoy pensando en Artemisa puede definirle una clasificación y eso es importante llamar a capítulo a que la agresividad sea en el campo y no fuera de él si sobre todo eso además cualquier jugador que que lo saquen de la circulación como se dice siempre le va a abrir un hueco a su equipo sea quien sea si es una estrella o un novato el que sea porque cada jugador tiene una situación X dentro de un equipo de ellos hablando de individualidades mencionábamos con toda justicia a Socarraz pero yo creo que merece un tremendo reconocimiento la actitud y el papel de Cepeda esta tarde primero sale a jugar el jardín izquierdo se va más allá del designado y tiene una actuación perfecta en una tarde de gala el problema es que Cepeda ya no es noticia porque hay cosas que tú digas de Cepeda sí pero pero para mí lo es por eso mismo porque no tiene nada que demostrar y sale y lo hace todo bien es un ejemplo es un ejemplo de atleta es un lujo verlo jugar Rey ahora mismo estamos viendo en el campo que hay varios jugadores que están haciendo ciertos ejercicios cuando concluye una subserie como esta que pasa en el campo del estadio latinoamericano con los es que casi siempre es que casi siempre cuando se termina una subserie y es de día pues se lo que se termina que sea